El gobierno de Francia está dispuesto a retirar temporalmente la edad de 64 años del proyecto de ley de reforma de pensiones, con lo que podrían terminarse los 38 días de huelga por el rechazo a la enmienda. En una carta que envió este sábado el primer ministro francés, Edouard Philippe, a sindicatos y organizaciones de empleadores, menciona que esta decisión se toma para demostrar mi confianza en los interlocutores sociales y no prejuzgar el resultado de su trabajo con respecto a las medidas que se tomarán para lograr el equilibrio en 2027. Estoy dispuesto a retirar del proyecto de ley la medida a corto plazo que yo había propuesto, que consistía en converger gradualmente desde 2022 a una edad de equilibrio de 64 años en 2027. Se lee en la carta. Dentro de los puntos concretos que presenta el mandatario, se afirma que la conferencia de financiamiento, solicitada por la central sindical CFDT, emitirá sus conclusiones a finales de abril. El ministro propuso que la conferencia sea moderada por Jane Jacques Maret, exdirector general de Agir Arco. En tanto, las movilizaciones se multiplicaron en las calles parisinas desde la Plaza de la Nación. Algunos cubiertos de la cara rompieron escaparates y arrojaron proyectiles a la policía. Hasta antes de este anuncio, la jubilación se estipulaba en 62 años y 4 meses para llegar a 64 años en 2027 y sembraba la duda de que podría seguir evolucionando posteriormente. El gobierno francés pretende eliminar los 42 regímenes de jubilación que existen actualmente en Francia y reemplazarlo por uno universal.